Querer acá venir a decirnos que la derecha logró capitalizar esto y que no tuvo que esconder sus liderazgos por su desprestigio y por lo tanto solo deja en condiciones de tener todo este mundo de votos a su favor me parece a mí que es bastante... ¿Escondieron ustedes a sus liderazgos? ¿Suberto? ¿Y ahora van a tener que salir a volver a mostrar? Primero, muy buenas noches, muchas gracias. Yo sé que ya lo han hecho, pero quiero volver a felicitar al Cervel por la gigantesca labor que hicieron en donde hoy día votaron 12.741.000 personas. Ya vamos en 13. Y lo que vas a revisar, ¿vamos en 13 ya? Mejor todavía. Entonces ya eso es realmente espectacular y la contundencia de la diferencia en la votación es demasiado importante como para, por ejemplo, lo que sale en el comunicado de prensa de la prueba donde insultan nuevamente, en este caso, a casi 8 millones de chilenos que votaron rechazo diciendo que en verdad esto fue como un engaño de los medios. Esa lógica es precisamente la que fue derrotada. ¿En qué parte del comunicado dice eso? Yo lo leí. En el segundo párrafo, te lo puedo pasar después. Entonces, cuando insisten en la lógica arrogante de, no solamente después de que perdieron, sino que de atribuirse por qué el otro ganó, que es por esconder personas, perdona, entonces ustedes esconderon a Rojas Vade. Yo no vi más a Stingo diciendo que era tu platita. No vi más a una serie de otras personas que lo que hicieron fue violentar durante un año completo a, en este caso, una inmensa mayor parte de los chilenos. Entonces, aquí no hay una capitalización por parte de los partidos de la derecha. Y suponer que esto es un beneficio como para uno u otro liderazgo de la derecha es equivocarse en algo fundamental. Aquí lo que ganó fue un sentido común de la ciudadanía que dijo, a esa lógica violenta, a la lógica radical, maximalista, refundacional, que quería dividir el país, dijo, no más. Entonces, suponer de que esto es solo por alguna figura, por si el presidente Piñera o no, o porque otro acá o no, no, no lo es. Esta es una cuestión que es mucho más profunda en donde perdieron en todas las comunas de Chile, salvo en Cey. Entonces, cuando eso ocurre, yo lo mínimo que pediría es que hicieran una autocrítica en que tienen que cambiar de rumbo porque el programa de gobierno, el programa de gobierno que ustedes hicieron... Alberto Undurraga está... Solo para terminar. Antes de entrar el ministro Jackson dijo que el programa de gobierno y la constitución estaban íntimamente enlazadas. Pues bien, lo que se derrotó hoy día fue esa mala constitución y la lógica arrogante, prepotente, que dice que unos son mejores que otros porque simplemente ahora ellos gobiernan eso, los chilenos dicen, basta, queremos unidad, queremos diálogo, queremos concordar, queremos una constitución, como bien decía Diego, en donde quepamos el 80% y no solamente un pedacito chiquito. ¡Gracias!